Quiero denunciar ante todos, público y clero, el robo de un par de anteojos, de alguna camiseta sucia y pañuelo usado, un número impreciso de poemas que venía escribiendo en los últimos años de esta guerra, un aparato de televisor, discos, armas, souvenirs, varios, un libro de Lenin, un disco de don Pepe de la Matrona que me regalara el divino Divinsky por recomendación del Marqués del Cante, don Fernando Quiñones, un asiento argelino, piedritas, cartas, dos botellas de vino chileno, documentos reales y apócrifos y otras cosas pequeñas pero queridas. Nada de esto ni de otras cosas que omito han reaparecido. Fueron robadas por la policía en mi domicilio, entonces ilegal para ellos. Las armas perdidas ya han sido debidamente detalladas, las largas y las cortas, las buenas y las malas. Los objetos eran comunes, como esos que se venden por allí. Los versos hablaban de una onza 25 que ha dejado una marca en el nacimiento de mi muslo izquierdo. Otro hacía referencia a los problemas de la balística en relación con los sentimientos. Uno recordaba el miedo que tenía un sargento cuando fuera atacado por sorpresa y otros temas que he olvidado por buenas razones. Algunos de estos papeles desaparecidos por el miedo que la policía metió a mucha gente, entre ellas a una mujer llamada Lucila que materialmente quemó uno que otro. Otros fueron destruidos por la propia policía o los militares de los servicios de informaciones que también vinieron a buscarme y también me llevaron. Hago esta denuncia especialmente por la pérdida de armas y poemas, ya que ambos son irreparables. Han sido robados al pueblo de la República, a quien naturalmente pertenecían. Pertenecían.